En Maracaibo, dos hombres fueron asesinados la noche de este miércoles. Entre los casos está el homicidio de un taxista que resistió al robo de sus pertenencias. Fabiola Yaquinto nos tiene el reporte. Gracias, buenas tardes. Así es, un nuevo suceso se registra en el sector Tierra Negra del municipio de Maracaibo. Un conductor fue asesinado por delincuentes quienes le pidieron sus pertenencias y es que al resistirse recibió cuatro impactos de bala en la cabeza. La víctima quedó identificada como Luis Ernesto Nava, de 51 años de edad, quien trabajaba para esta línea de taxis. Y con este caso ya son 26 los choferes que pierden la vida en manos de la delincuencia en lo que va de año. Lo de anoche fue un caso fortuito, que llegan aquí al sitio donde están los señores esperando su salida y los intiman para que entreguen sus cosas, sus pertenencias, pues su reloj, celular, etc. Entonces uno de ellos se opone y empieza a forrejear con el delincuente. Y este sin miramiento pues le dispara y luego en el piso lo remata. También en el sector Curarire II del municipio de Maracaibo fue asesinado un hombre de 44 años identificado como Gabriel Pushaina, quien recibió múltiples heridas de arma blanca durante una riña. Al parecer la víctima se encontraba tomando y discutió con unos compañeros quienes le propinaron estas heridas de arma blanca, varias de ellas en el cuello y en la cabeza. Por ahora efectivos del CICPC realizaron el levantamiento del cadáver para iniciar las investigaciones. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero. Buena visión.